La novia es trenza que no quise desmadre al caballero ¿Quién le irá a llamar? ¿Quién le irá a llamar? Al novio ¿Quién le irá a llamar? La novia es trenza que no quise desmadre al caballero ¿Quién le irá a llamar? ¿Quién le irá a llamar? Al novio ¿Quién le irá a llamar? La novia es trenza que no quise desmadre al caballero La novia es trenza que no quise desmadre al caballero La novia es trenza que no quise desmadre al caballero ¿Quién le irá a llamar? La novia es trenza que no quise desmadre al caballero La la novia es trenza que no quise desmadre al caballero